Nueva Orleans EU, como promoción de su libro Mi Historia, Michelle Obama ofreció una conferencia en Nueva Orleans, pero el gran detalle que llamó la atención fue que apareció con un look diferente. Su nuevo peinado consistió en dejar su cabello rizado natural con un aclarado en las puntas, lo cual resultó favorecedor entre sus seguidores quienes la llenaron de halagos. Anteriormente, la ex primera dama de EU ha comentado que se sometía a muchos tratamientos capilares, ya que necesitaba lucir su cabello liso siempre. Mi objetivo era mantenerlo saludable y terminar con pelo en la cabeza, expresó Michelle. Esta nota incluye información de 1TVT más Let's Block a des. Guay. 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 Guay.